¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza de la música en la enseñanza básica? O generalmente, ¿el por qué enseñamos música en la escuela? ¿Cuáles son estos beneficios desde tu punto de vista como profesor de música? Mira, beneficios de educar, de formar con educación musical, hay tantos probados. Hay todos los fines de semana, salen en los diarios ejemplos de por qué la música tiene bendiciones con nuestra forma de pensar, con qué desarrolla la habilidad matemática. Acabo de ver un video que me mandó alguien que se hizo en la época de Clinton en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Salvemos la música. Save the music, sí. Y salen los niños diciendo en medio de un régimen matemático. O sea, yo creo que la discusión ya no va por ahí. Yo creo que ya todos los profesores de música sabemos los beneficios que tiene enseñar música, formar a los niños en educación musical desde los más chiquititos hasta los más grandes. Y también para nosotros es muy importante recalcar esto, que la música no es un actor secundario en la formación de una persona, que la música es un actor primario, fundamental. Para mí, por lo menos, desde mi perspectiva lo es. Yo he tenido la suerte de... Bueno, yo nací en una familia con mucha música. Porque nosotros éramos... En algunas casas se cantaban... También se cantaba música folclórica, pero en mi casa se cantaban corales de Bach. Entonces, a cuatro voces. ¿Para el 18? Para el 18 no. Para el 18 no. Para el 18 cantábamos folclórica, pero corales de Bach y villancicos para la Navidad. Pero había mucha música. Pero no es por eso. Nosotros también fuimos formados en escuelas y colegios donde había mucha música. Donde la música era obligatoria para todos. Porque es para todos. Es un derecho de los estudiantes de este país el tener clases de música. Todos ellos. No aquellos que, entre comillas, nacen con un talento, que pueden desarrollar, por ejemplo, la experiencia de tocar el violín. No, no, no. Es para todos. Y por eso es tan importante la educación formal. Y por eso imagino que estamos acá discutiendo a propósito de este famoso decreto que tú mencionaste, el 1363. Y yo me alegro que podamos ahora decirlo en una radio. Yo ya lo dije en el diario, mandé una carta al Mercurio, me la publicaron. Y eso causó mucho revuelo a propósito de mi rechazo a ese decreto. Bien, de eso vamos a estar hablando quizás más adelante. De tu experiencia de epistolar con ciertos personajes de la educación chilena. Y Carlos, a modo de diagnóstico así de la parte de marcos curriculares que hemos tenido en la educación básica principalmente. Porque este es el punto que estamos hoy abocados, la educación básica. Quizás como modo de diagnóstico nos puedes hacer un panorama muy general de lo que actualmente hay, de lo que hubo y de lo que vamos a tener, si es que esto sigue en pie. Sí. Bueno, antes de todo, muchas gracias por el espacio. Creo que la radio esté dando esta oportunidad de poder comunicarse con unas audiencias que están tal vez más lejanas a nosotros. Nos da una posibilidad enorme de poder reflexionar también con ellos sobre la contingencia en relación a este decreto. Y más profundamente en relación a lo que significa el sentido de enseñar música en la escuela, que creo que es lo que está en juego acá. Respecto a tu pregunta, Enrique, uno puede analizar esto en dos niveles. Primero, un nivel largo, grande, tomando un periodo amplio de la historia. La música formalmente llega a la escuela a finales de los 90, pero en el 1800, con la llegada de los profesores alemanes y la creación del currículo para educación secundaria y básica. Y al mismo tiempo, la formación de profesores generalistas, pero con varias asignaturas de música, con una especialización en música. Eso es realmente un hito para nuestra historia de la educación musical. ¿Es verdad que Chile fue el primer país en Latinoamérica que instaura la educación musical formalmente? Sí, sí. Ahora, eso tiene también algunos matices. Muchas gracias. Porque hay una instalación desde la prescripción, es decir, desde el currículo que se aprueba. Sin embargo, por ejemplo, la aprobación de este currículo en 1892 es sustituida por un nuevo currículo a inicios del 1900, 1905, si mal no recuerdo. Luego, hay un nuevo cambio curricular a inicios de la década del 30, donde en un comienzo lo que se había puesto en el currículo de los años 10, de principio, del 1900, estaba enfocado al canto colectivo. En 1933, en adelante, con toda la reforma del conservatorio de la Universidad de Chile, se instala un currículo que está pensando en enseñar apreciación musical, historia de la música y también lenguaje musical. ¿Por qué? Porque los músicos de la época y los profesores universitarios de la época veían que las políticas que se habían construido a comienzos del siglo eran muy bien intencionadas en el papel, pero que habían olvidado el aprendizaje de contenidos musicales. Solamente se habían dedicado al canto y que, como no habían suficientes profesores de música preparados para eso, los criterios con que seleccionaban las canciones o con que trabajaban pedagógicamente los cantos, no dejaban a ellos mucho que desear. Entonces, hubo como un cambio del péndulo hacia el otro lado. Es una realidad muy distante a la que actualmente estamos viviendo, donde más de 7, 8 instituciones... Pero si ya quiero ir, mira, en ese instante, en los años 30, esta es la mirada larga, en los años 30 está cargado hacia lo académico, una visión académica de la música, de la enseñanza de la música. En los años 50 se introduce, en 1955, un currículo que no se alcanzó a implementar, se introducen los primeros principios psicologistas de la educación. Es decir, una educación musical que está buscando formar más allá del aprendizaje musical, sino que formar en tanto personas a los estudiantes. Luego, la reforma de 1965, que amplía el acceso y pone un currículo, tal vez el currículo más sólido que hemos tenido hasta ahora en música, donde participaron gente del campo académico, profesores de la Universidad de Chile, donde también había una carrera que desde 1947 formaba profesores especialistas, donde, además, había un campo artístico muy nutrido, con muchas asociaciones de música, no solamente docta, sino que también folclórica, popular. Era un momento de ebullición cultural potente, y que es cortado por el golpe militar en 1973, y el nuevo currículo que se instala en los 80. Ese nuevo currículo desdibuja los contenidos de orden social que habían sido puestos en los 60, y deja instalada una serie de contenidos, pero que no tiene una secuencia clara de cómo avanzan, ni tampoco unos objetivos a lograr ordenados por cada nivel. La reforma de los 90 intenta modificar eso, generando un nuevo subsector, un sector de artes, con enseñanza de arte musical y artes visuales, y trata de volver en algún grado a la obligatoriedad anterior, cosa que actualmente está cambiando. Yo quisiera cerrar este panorama largo solamente con... Porque yo sé que la idea no es hablar de historia, sino llegar al presente. Creo que... Pero que es muy innecesario para enfocar... Sí, claro, para tener un contexto. Yo creo que es muy importante tener conciencia de que en toda la historia de la educación musical en Chile, desde el periodo republicano en adelante, hemos tenido un divorcio muy grande entre las políticas educativas, es decir, el currículo propiamente tal, y las prácticas que hacen los profesores. Es decir, ha costado mucho en todas las reformas que haya en la clase de música una vivencia como la que se busca plantear en el currículo. Esa es una primera condición que hace que esta reforma que actualmente se está implementando, que ya fue aprobada en julio, ponga todavía un signo de debilidad mayor en esto. O sea, tenemos una realidad histórica donde la música ha carecido de un pensamiento teórico detrás. Es decir, no me refiero a la teoría musical que aprendemos en la universidad, al lenguaje musical. Me refiero a que no hemos tenido todavía una educación musical que haya estado sustentada por una teoría, una visión de lo que quiere desarrollar, y que haya logrado, además de estar en el currículo, llegar completamente a la sala de clase. Y ese es un problema serio. Que esto, a mi juicio, como tú me preguntas a mí, y yo te respondo a ti, y a todos los teleaudientes. Radio escucha. A todos los radios escucha, muchas gracias, que está filmando el caballero de la ventana de la horta. Bueno, como decía, perdón por la digresión. Hoy día estamos súper formales. Escuchen los audios anteriores y se van a dar cuenta. Esta nueva reforma profundiza una debilidad, una herida histórica que trae... A mí me gustaría decir de todas maneras que, como nunca en la historia, hay cientos de escritos que avalan la educación musical. O sea, como nunca en la historia. Tal vez en Chile no. No podemos negar lo que dice Carlos. En Chile no. En Chile nos falta investigación en todo lo que significa educación musical en la escuela, para poder avalar. Pero como nunca hay estudios que avalan la educación musical, aquí y en todas partes. Y en este sentido, en este breve resumen de la historia de la educación musical en Chile, que hizo Carlos, Andrés, en concreto, ¿qué es lo que plantea este nuevo documento, esta nueva reforma, este decreto 1363, el cual nos ha convocado el día de hoy acá en Musicreo? ¿Qué es lo que, en concreto, plantea? Para que el que está escuchando dirán, ¿qué es el decreto 1363? Cuéntanos. El decreto 1363 es un decreto que salió en julio de este año, firmado por el ministro Joaquín Lavín. Pero es un decreto, primero que nada, quiero ser muy claro antes con estas cosas. Es un decreto que es producto de nosotros los chilenos, no es un producto de este gobierno. Y aunque yo parezca, al decir esto, pro-gobierno y no lo soy. Yo quiero aclarar que es muy importante entender esto más allá de todas las contingencias que puedan haber. Porque este decreto es producto de lo que nosotros hemos ido aceptando a través de nuestra historia. Y que se han ido dando las cosas, un poco como lo han mencionado acá. Este decreto, si uno lo lee hoy, dice claramente que en séptimo y octavo, en vez de haber las cuatro horas que tenemos de educación artística, van a haber tres. Para los colegios con jornada escolar completa. Para los colegios con jornada escolar completa. ¿Quieres agregar algo? Y dos, para los que no tienen jornada escolar completa. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya estamos hablando de un problema aquí. Primero, el hecho concreto es que es una hora menos. Es una hora menos. El hecho es ese. Después, podremos venir a decir que no, que todavía se mantiene la obligatoriedad. Porque hay objetivos de educación artística. Y ahí podemos discutir respecto a cuáles son los límites que hay entre educación artística y educación musical. Que ese es otro temazo. Que yo creo que estamos envueltos en un sinfín. Y bien complejo de salir. Porque desde mi perspectiva, yo estoy absolutamente en contra de la educación artística. Yo creo que necesito una educación musical. Además de educación en artes plásticas, que es la que yo tuve de chico, que no sé cómo se llaman ahora. Artes visuales. Artes visuales. Y este decreto en sí, lo que nos tiene convocados es esta disminución de horas. Porque es un decreto que los disminuye y que tiende a optativizar, dado el poco límite que hay en educación artística, tiende a optativizar nuestra profesión docente, a optativizar la educación musical, y de partida la saca de las clases, porque ya no se llama educación musical. Bueno, es importante aclarar que el concepto de obligatoriedad y de optatividad no aparecen explícitamente en el documento. No, pero sale que tiene una hora menos. Desde haber tenido cuatro, que tú podías dividir en dos horas de artes plásticas, de artes visuales, y dos horas de música, ahora son tres. Así es. Yo quisiera agregar algo al respecto. Por lo general, este tipo de documentos están confeccionados con un estilo de redacción en el cual no van dando cuenta de todos los cambios que van haciendo, sino instalan una nueva construcción. En el caso de este documento, de este decreto, se presenta en él un cuadro con las horas destinadas a cada subsector que tendrían tanto los colegios con jornada completa, como otro cuadro donde están descritas las horas para los colegios sin jornada escolar completa. Entonces, la primera precisión es que al leer el decreto, desde la primera hasta la última letra que está ahí, no va a salir en ningún lugar la palabra pérdida de obligatoriedad, ni tampoco ni optatividad, ni pérdida de horas. Eso aparece cuando uno hace un análisis comparativo entre las horas destinadas actualmente, o al menos en la reforma anterior, que aún se mantiene en algunos colegios, y con las que son propuestas por el nuevo decreto. Entonces, yo quiero especificar este punto, si me lo permite, Enrique. Enrique, porque aquí está en juego el acceso, tal como dice Andrés, el acceso a la educación, a la experiencia formativa en arte y en música. Y por otro lado, la condición de optatividad. Durante la semana, he visto en los medios de comunicación diversas declaraciones de las autoridades actuales del ministerio, donde se señala que no hay tal pérdida de horas, sino que por el contrario hay un aumento y en algún caso una reducción mínima que no alcanza a ser un punto porcentual de las horas anteriores. Y se señala enfáticamente que sigue siendo obligatorio. Ahora, aquí yo quisiera instalar como un poco de luz, poner un reflector, porque cuando nosotros comparamos los documentos, lo que vemos es que, en primer lugar, hay una realidad, en términos de horas, cuantificable, que es distinta a lo que existía antes. Mientras que, tal como dice Andrés, la propuesta curricular anterior tiene cuatro horas totales para educación artística, ya sea música o artes visuales, la actual tiene dos o tres, dependiendo del tiempo. Ante eso, hay una realidad cuantificada de que es difícil negar, ¿no? Creo que basta con una calculadora para poder tomar nota de cuál es la razón, la relación entre esas horas. Nos va a faltar horas, ¿no? Y por otro lado, con relación a la optatividad, que creo que para mí es un punto central acá, porque afecta directamente el derecho a la formación artística y el derecho a la formación musical. La optatividad, insisto, no aparece directamente en el decreto. Pero cuando entregamos la posibilidad de escoger, no a las familias, no a los alumnos, sino a los colegios, a los establecimientos, nosotros podemos inferir que los establecimientos del país son totalmente libres para escoger, porque existe una serie de condiciones en las cuales los colegios se manejan. Existe un presupuesto asignado, existen unas condiciones de operación, de implementación de infraestructura que finalmente la elección que ellos hagan por enseñar artes y música en esas dos horas de educación artística siempre va a estar condicionada por los medios con que cuenten. Por ejemplo, es muy difícil pensar que colegios que disponen de pocos recursos van a ser capaces de pagar un profesor de música y un profesor de artes para que cada uno se haga cargo de una hora de los dos. Necesariamente implica eso una optatividad. Y esa optatividad, además de estar condicionada por estos medios económicos, es una optatividad que está fuera de las posibilidades de elección del propio alumno. Es saber a quién se priva. He recibido algunas observaciones de alumnos, de amigos, de familia y de colegas también que dicen, bueno, ¿es el profe de arte o el profe de música? ¿El profesor de artes visuales o el profesor de música es el que va a tener que abandonar el colegio? Al fin y al cabo. Uno de los dos. Nuestras mallas curriculares de formaciones de profesores no educan a que un profesor de música tenga conocimientos de artes visuales. Y viceversa. El profesor de artes visuales tampoco maneja los conocimientos musicales como para poder ejercer en la enseñanza básica. Por muy básica que sea, es un lenguaje distinto y necesita una especificación distinta también. Así que una de las consultas que me han hecho también es, por ejemplo, ¿por qué este decreto? Estamos en noviembre. Y hace dos semanas atrás se produjo un primer encuentro de profesores preocupados por esta situación. Esto fue tirado, o sea, decretado en julio. ¿Cuál es la razón de esta demora, crees tú, Andrés, que uno no se enteró antes, que los profesores no se juntaron antes y dejaron pasar harto tiempo en que esto se diera a la luz? A ver, yo... Tú con eso tocas la herida, porque en el fondo todos los otros, no todos, no puedo decir todos, pero por lo menos yo sí sabía. El año pasado, y lo he contado en varias charlas y me ha tocado darlo en ponencia, yo he estado, el año pasado fui a la UNCE, me acuerdo, a una reunión donde, vuelvo a decirlo, yo esperaba ver a enardecidos profesores de música, porque sabíamos que venía este decreto. Y éramos tres pelagatos, éramos tres personas, tres directores de carrera y diez alumnos en una aula magna gigantesca, donde estaba una persona, que era del Consejo Nacional de la Música, contando esto que se venía y que nosotros teníamos que hacer algo. Yo participé en todo lo que pude, yo no tenía voz en esos tiempos y en verdad, el año pasado también fui a una reunión de Ademus, donde también se tuvo la oportunidad, una estupenda oportunidad de decir algo, de mandar una carta previa, así como lo hicieron los historiadores, que los historiadores lograron revertir el decreto que venía para ellos. Bueno, los de música esperamos que la leche esté derramada, como digo yo, ya está servido el plato, aquí hay un problema serio y ahora sí, bueno, yo por lo menos, con el grano de arena que puedo, estoy haciendo las olas que puedo y remeciendo, tratando de remecer el mar, es complejo remecer el mar, porque los músicos somos también un gremio... En copas de espera. Un gremio, como un gran clúster, dijémoslo así, como un gran clúster. Oye, pero quizás de alguna manera de reivindicar este letargo que hemos tenido los profesores de música durante este tiempo, es bueno hacer una segunda convocatoria, una reunión, y esto ya tiene fecha y tiene día, esto es el día miércoles 30, es decir, pasado mañana, miércoles 30 de noviembre a las 16 horas, en el Instituto de Música de la Universidad de Alberto Hurtado. Esto es una reunión por la defensa de las horas de educación musical, y esto está ubicado en ejército 72 metros los héroes. Entonces, una segunda convocatoria a la cual se espera que vayan muchos directores de carrera, profesores de la carrera de pedagogía, estudiantes y profesores en ejercicio. Se supone que mientras más número de profesores y de las personas ligadas al mundo de la educación musical vayan, más ideas van a haber y más fuerza. Se han hecho alguna serie de actividades desde esa reunión hasta acá, lectura de comunicados en algunas conferencias, se han enviado algunas cartas al diario. Tú, Andrés, la semana pasada tuviste una comunicación ahí en el diario El Mercurio con la señora Loreto Fontaine, que es la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículos y Evaluación. La respuesta que ella te dio, que ya muchos la hemos leído, ¿es satisfactoria para ti? ¿Satisface tus preguntas, todas tus inquietudes que le planteaste en esa carta pública que se hizo en El Mercurio el día martes 24? Mira, yo te puedo decir, es que antes me gustaría referirme a la reunión que tú mencionas. Claro, por supuesto. Hubo una reunión previa en la universidad y que realmente tuvo mucha acogida, fueron muchas personas, realmente ahí se plantearon tomar todas las iniciativas personales posibles y también todas las iniciativas colectivas. Y en eso estamos con Carlos, que estamos acá, y otras personas más, en un comité viendo las actividades colectivas. Junto con eso, entonces aparece esta carta que envié yo al Mercurio y que gracias a Dios me publicaron. Y el Día de la Música, efectivamente, salió esa carta. Y en esa sale que yo rechazo, a título personal, rechazo el decreto 1363. Y le doy mis razones. Acto seguido, a los dos días, ella, la señora Loreto Fonten, me contesta la carta. La contesta en términos muy cordiales, debo decir, en términos muy de buen trato. Y eso yo lo agradezco, y también porque podría haber sido mucho más virulento, los tonos generalmente en las cartas son bastante descalificativos siempre, y eso yo lo agradecí. También le agradecí que en su carta me invitara a participar en el ministerio, cada vez que se me invitara, claro, y para hablar del proyecto de currículum nacional, a lo cual yo también estoy, por supuesto, muy dispuesto a ayudar. Pero eso no cambia, que no contestó en esa carta nada en referencia al decreto. Así como dice Carlos que el decreto no menciona, el decreto no menciona ninguna parte que va a ser optativo, ni nada de eso, en la carta ella no menciona el decreto. Habla de primero a cuarto básico, habla de quinto a octavo, habla de una serie de cosas, pero no menciona que hay una hora menos de música en séptimo y octavo, que es muy grave, es muy grave. Si pensamos que en Chile, por ley, no es necesario que los profesores de música hagan clases de música en básica. Las escuelas no tienen la obligación de contratar a un profesor de educación musical. Entonces si estamos hablando que séptimo hacia arriba sí, se nos disminuyen las horas, también es un problema. No solamente que los niños se quedan con menos música, sino también hay unas fuentes de trabajo que se ven afectadas. En eso no responde la carta. La carta fue gentil, la carta me invitó y yo respondí. Ahora no me la han publicado la respuesta y no sé si la van a publicar de todas maneras. Mi réplica, porque ya dudo. Pero lo que te estoy diciendo, es una respuesta que no toca el punto. Es como, en ese sentido a mí me desespera, es como no llegar nunca a la tónica, usando términos musicales. Estamos en una completa, dominante, todo el tiempo. Y ayer también pasó lo mismo, entre ministros y... Pasó un poco lo mismo. También hay otra variable que los ministros están manejando, que es mencionar, aparte de este aumento de horas de primero a cuarto básico, en un documento que no conocemos, no sé en qué documentos se están basando, si hay algún decreto, de los planes y programas de primero a cuarto básico. Otra de estas variables, y que mencionan harto, especialmente el ministro de Cultura, y también el ministro Bulnes, en el programa Tolerancia Cero, de ayer en la noche en Chilevisión, ellos hablaban sobre la libre disposición como alternativa. O sea, los directores, sostenedores de colegios, toman estas libres de disposición, que para los colegios con jornada escolar completa, son seis horas. Para los colegios que no tienen implementada la jornada escolar completa, no tiene hora de libre disposición. Es cero. Pero para estos que tienen seis horas, Carlos, de acuerdo a la experiencia que tú tienes como profesor, y a la realidad que uno ve, ¿tú crees que los directores van a echar manos a seis horas para colocar música y artes visuales, tal como lo tenemos hoy actualmente? Mira, en verdad, mis creencias no sé si apliquen acá. Lo que yo puedo leer, o sea, quisiera partir como de una definición puntual. Hay una frase entre los curriculistas que es famosa no solo en Chile, sino que también en otros lugares. Ante el Estado, ante la escuela, el currículo es quien manda. El currículo es quien manda siempre. Esa es prácticamente una premisa para las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? El currículo es un espacio regulado donde el Estado, no una administración, sino que el Estado busca cautelar el derecho a formarse en unas áreas que el mismo Estado considera prioritaria para el futuro del país. O sea, estamos formando los que van a sostener el país al menos en 12 años más hacia arriba. Por lo tanto, estas áreas son prioritarias. Cuando un área no está en el currículo, ese derecho se fuma, no existe. Ahora bien, habiendo dicho eso y habiendo tratado de transmitir cuál es la importancia de que esté explícitamente en el currículo puesta una cantidad de horas fijas para la educación artística, artes musicales o artes visuales, yo, mira, simplemente instalo esto, las horas de libre disposición no hay que ser un genio del análisis documental para poder darse cuenta que son horas de libre disposición. Cada colegio las va a emplear en lo que estime conveniente, ya sea partiendo desde la perspectiva más auspiciosa para nosotros, ya sea en talleres de música o de arte, en clases adicionales de música, hasta refuerzo escolar de otras materias y de ahí pasando por toda la diversidad de posibles áreas que incluyen la práctica deportiva, los talleres extraprogramáticos que están fuera de las áreas del currículo, incluso grupos de scout o grupos pastorales, nada, cautela que esas seis horas sean empleadas en esto, entonces, la misión que tiene el Estado de resguardar el derecho a formarse en unas áreas no existe, eso no está en este discurso, entonces, no es válido, no es válido decir eso porque finalmente, volvemos a lo mismo, se instala en los colegios la decisión, la responsabilidad de decidir. Lo mencionaba porque justamente son estas dos las respuestas que están dando, pero cómo, esto no es tan así, dijo el ministro Cruz Coque, y lo voy a leer un poco textual, dijo, no es así, incluso se está trabajando en el currículum de primero a quinto básico para aumentar las horas de música que siguen siendo obligatorias, nunca dejan de ser obligatorias. Y la otra respuesta es que los directores tienen estas horas de libre disposición, entonces, nosotros sabemos que, y muy de acuerdo con lo que tú planteas, Andrés. Es que, dos cositas, una es que, yo comparto lo que dice Carlos, aquí hay un tema con el tema de cómo se recuperan esas horas que es de libre disposición, yo pienso que aquí estamos, y es mi manera de ver la vida hoy, estamos en un país que dejó la educación en manos de los directores, estamos en manos de los directores de las escuelas y de los colegios de Chile, si al director le gusta las artes plásticas, las artes visuales, para allá va, si al director le gusta la música, para allá va, si al director le gusta otra cosa, para allá va, o sea, en el fondo, aquí, no puede, no hay, no siento que hay un estado que cautele estas horas, como dice él, así que eso con respecto a las horas, y yo quisiera ya hablando de frases célebre, hay una frase que me enseñó un gurú que era de la educación que yo quería mucho, además, que me enseñó mucho a mí, y que decía lo que no está en el horario no existe, lo que no está en el horario no existe, y eso para los profesores es una palabra que nos hace mucho sentido, porque lo que no existe, ¿cómo vamos a enseñar música si no está en el horario? Entonces, la respuesta que siempre y que en estos momentos se escuchan de que no es verdad que va a haber clases, que es obligatorio, sí y no, ese es el punto, no ha sido del todo transparente, una hora menos, sin duda, de educación artística en séptimo y octavo, en séptimo y octavo, eso ya tenemos claro, y de educación artística, por lo tanto, y ya oímos las razones por las cuales Carlos decía que vamos a ver el deslinde que hay ahí y que la educación musical va a terminar por desaparecer, de primero a cuarto, si hay proyectos que el ministerio esté haciendo, bienvenidos sean y muy apoyados van a estar, pero si es que van a aumentar las horas, si es que van a definir lo que es educación musical y educación artística, o sea, qué fantástico, o sea, ojalá tuviéramos, pero por el momento están hablando sobre qué, lo que tenemos delante es un decreto y ese decreto son menos horas, de quinto a octavo. Carlos, tú querías mencionar algo, querías plantearnos una inquietud que referente al tema. Sí, bueno, mira, yo me estaba imaginando un escenario hipotético, un colegio X, una sola X, ¿no? donde en un curso, por ejemplo, en séptimo, yo tuviera música, yo alumno tengo música en séptimo, sin embargo, en octavo, no, no hay música, hay artes visuales, en primero tampoco hay música, también hay artes visuales, pero en segundo medio vuelvo a tener música y luego en tercero ya no tengo y en cuarto vuelvo a tener, o sea, tengo música, una discontinuidad total, yo me pregunto inmediatamente ¿cuáles son los aprendizajes que podemos lograr? ¿cómo podemos progresar un aprendizaje en alumnos que vamos a tener en forma discontinuada? Es decir, yo estoy pensando ya en que va a existir una condición de optatividad ¿cómo el currículo puede asegurar eso? y por otro lado me llama mucho la atención lo que se ha puesto también en la prensa desde la autoridad donde se dice que no, que se sigue considerando obligatorio con una serie de objetivos y contenidos mínimos lograr por año ¿qué tipo de secuencias se va a establecer entre eso? ¿cómo voy a poder efectivamente organizar en forma consistente el aprendizaje musical que yo logro en séptimo que descontinúo en octavo y primero en mi ejemplo lo vuelvo a retomar en segundo y así me da la impresión que haciendo ese análisis nosotros podemos darnos cuenta que no solamente es una cosa concreta es optativa la tengo y no la tengo sino que también me pierdo la posibilidad de generar aprendizajes duraderos aprendizajes que puedan ser logrados por medio del avance sucesivo y creo que esa es una de las condiciones que un currículo con presencia en todos los cursos puede asegurar versus unas horas de libre disponibilidad o una optatividad no puede asegurar en ningún caso pero eso te lo van a refutar te lo van a refutar diciendo que está igual y que está obligatorio a mí me lo dijeron no, no, está bien yo creo que lo pueden refutar y muy bien que así sea pero a mí me gustaría que además de refutármelo me pudieran como explicar ver gráficamente que no se pierde esa secuencia porque yo también hago el siguiente ejercicio ¿qué pasaría si una de las asignaturas que son más emblemáticas tradicionalmente hablando en nuestro currículo tuviera esta condición? ¿qué pasaría si nosotros por ejemplo no enseñáramos lengua castellana e inglés sino que enseñáramos lenguaje en general y cada colegio pudiera optar y tengo un año donde tengo una cierta cantidad de horas de lenguaje castellano pero después un año siguiente ya no tengo y tengo inglés o me voy a un colegio donde nunca tuve inglés y solamente tengo castellano pero cumplía con ese gran espacio que se llama lenguaje aquí yo hago el mismo análisis respecto a educación artística yo no sé no sé cómo podría evidenciarse eso que tú me dices Andrés que claramente a ti te lo dijeron ¿cómo se evidencia eso? ¿dónde están esos aprendizajes? ¿cómo yo los puedo? ¿cómo yo? miembro de la unidad encargada de asegurar el espacio de acceso al conocimiento para todo el país para todos los estudiantes del país ¿cómo yo puedo asegurar que va a existir un aprendizaje real y que esos objetivos y contenidos que están en el marco curricular van a ser implementados en las escuelas cuando por otro lado estoy abriendo la puerta a que eso no sea así? y se desdibuja mucho además con el tema de la educación artística así queda todo desdibujado claro queda muy desdibujado queda como una jalea o una arena moviliza y es más yo te digo hoy hay hasta universidades que están empezando a impartir la carrera de educación artística claro entonces eso me parece complejo de alguna manera porque estamos en un escenario incierto bueno volvemos a hacer la convocatoria para el día miércoles 30 de noviembre a las 6 de la a las 4 de la tarde perdón 4 de la tarde miércoles 30 de noviembre en el instituto de música de la universidad Alberto Hurtado una segunda reunión por la defensa de las horas de educación musical y se convoca a todos los actores ligados a la educación musical profesores jefes de carrera directores de carrera alumnos estudiantes profesores en ejercicios a Ejército 72 Metro Los Héroes Ejército 72 Metro Los Héroes este miércoles 30 de noviembre a las 4 de la tarde es la segunda reunión por la defensa de las horas de educación musical y hoy estamos en un especial de musicreo junto a Carlos Poblete coordinador académico de la escuela posgrado de la facultad de artes de la universidad de Chile y Andrés Castro director de la carrera de pedagogía en música de la universidad Alberto Hurtado una persona me preguntó Rodrigo Cavieres estudiante de periodismo de la universidad austral de Chile dice él durante el 2011 se trató de reducir las horas de historia y filosofía y ahora con este decreto los de música y artes visuales ¿responde este tipo de política a la necesidad de Chile de aumentar sus índices en lenguaje y matemática en las pruebas internacionales? ¿qué consecuencias podría traer este tipo de acciones? mire yo creo que sí yo creo que responde a que están necesitados de más horas los ramos como lenguaje las asignaturas como lenguaje pero desde mi perspectiva no van o sea yo creo que desde mi perspectiva y pienso desde la perspectiva de cualquier persona que 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 empecemos a conversar un poco se va a dar cuenta que quitando algo no le va a mejorar por una hora más un un contrapeso así no ahora sí que vamos a mejorar el lenguaje ahora sí que vamos a mejorar el lenguaje claro no lo han mejorado usando las horas de libre disposición menos lo van a usar con una hora más que le sacaron a arte no sé esa es mi perspectiva mire mi punto de vista yo creo o sea según mi punto de vista yo creo que sí hay una intención de dar más horas al lenguaje y matemáticas hacer un trabajo más concentrado y yo pienso que 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 es una apuesta muy grande pienso que es una una experiencia que en el mismo sentido que lo dice André mientras no haya una forma de asegurar que esas horas van a ir al trabajo real del lenguaje y matemática y que se van a obtener buenos dividendos por medio del uso de una determinada metodología no creo que dé mucho resultado y más allá de eso creo que incluso aunque dé resultado no creo que sea la idea el quitarle horas a otros subsectores ¿qué va a pasar? va a llegar un momento en el cual vamos a necesitar más horas para reforzar inglés y ¿qué vamos a hacer desaparecer? ¿vamos a quitarle horas de religión? ¿vamos a quitarle las horas de orientación? ¿la escasa horas de orientación que tenemos? ¿vamos a quitar horas de educación física? no sé me hago la pregunta o sea una política debe ser realizada buscando siempre mantener unos equilibrios entre las áreas que está considerando y no buscar como sacar de algún lugar unos espacios para potenciar otros porque finalmente nos vamos a terminar tal vez formando en un currículum que podría ser una versión actualizada del Trivium pero sin música o sea lenguaje matemática y ayúdenme historia no sé no tengo nada en contra de esas asignaturas me parece que son fundamentales que sin un buen uso del lenguaje sin una buena comprensión lectora no se gana tampoco los aprendizajes de los demás sus sectores mucho pero creo que se subestima por un lado las posibilidades de desarrollar habilidades desde las artes y por otro lado se 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 deja de considerar ese equilibrio necesario para formar estoy seguro que es posible que las autoridades puedan buscar unos caminos mejor armados que esto de quitar horas o sea completamente seguro es que yo vuelvo a decirte yo no puedo pensar en nadie que crea hoy no logro todavía en visualizar y conozco a esta gente no solamente del ámbito musical en alguien que diga no quitémosle a música porque así o a arte porque así van a aprender más lenguaje porque es que es un ¿quién lo cree hoy? ¿quién cree en eso realmente? yo pienso ahí lo encuentro un no puedo entender la mentalidad que hay detrás de eso a mí me cuesta muchísimo y soy bastante más violento que tú Carlos en la respuesta porque a mí me se me hace muy incomprensible se me hace muy incomprensible hoy por hoy sabiendo todos los beneficios de educar en las artes en la educación en la educación musical las interconexiones neuronales el desarrollo afectivo el desarrollo del lenguaje el desarrollo del motor el desarrollo tantas cosas que desarrolla la educación musical y que son en pro de un buen lenguaje no al final el sacarle una obra no lo concibo no sé quién puede entender eso y todavía no ha habido nadie que me dé una buena razón por la cual y que yo uno pueda creer que verdaderamente va a mejorar el lenguaje ahora sí ahora sí ahora sí porque si uno se dijera Chile entero va a mejorar el lenguaje sacrifiquemos las horas de música uno tal vez diría bueno ya hagámoslo porque es en pro de un causa común que vamos a por fin vamos a tener buenos estándares internacionales pero esto ya no no convence absolutamente a nadie no es el punto pero mira yo no sé si yo comprenda lo que sucede yo tampoco lo comprendo pero me atrevo a lanzar una hipótesis a mí me da la impresión que esto es una posición de pensamiento distinta que ve la enseñanza de ciertas áreas el futuro del desarrollo de una educación de calidad para el país donde creo yo o sea yo hilvano esta hipótesis pensando en justamente en esta idea de la secuencia vamos a generar unos posibles cursos de música que no van a tener conexión entre sí donde no van a poder progresar yo tiendo a pensar que detrás de esta propuesta de esta visión de las artes en el currículo hay una visión de lo que implica la relación talento versus aprendizaje a mí me da la impresión de que no se confía en que en el área de las artes se puedan desarrollar aprendizajes sino que se confía más en que las áreas de las artes es un lugar para la expresión de unos talentos heredados un talento que viene tal vez de un origen familiar genético divino no sé de qué índole pero donde no cabe la posibilidad al parecer de educar y formar en esos comillas talentos yo tiendo a pensar que esa es una concepción que está detrás por lo tanto si hay unas áreas que sí son posibles de enseñar y otras que son parte del talento bueno en esa lógica es evidente ¿para qué le vamos a dedicar tiempo a las que solo se necesita talento que buen oído? o sea ¿para qué? pero si cuando tú hablas con los directores le dices pero usted usted no tiene música ¿cómo que no tengo música? tengo una orquesta tengo un grupo folclórico eso es puro talento no es la educación formal por la que estamos hablando claro y está muy bien que los tenga pero ¿qué pasa con el resto el 70% 80% restante del colegio? nunca he visto una orquesta a no ser de las propuestas más experimentales de la música contemporánea que tenga por ejemplo 1200 músicos o no sé yo no me imagino un colegio como el Liceo de Aplicación donde todos sean una orquesta donde no, no, no siempre va a ser selectivo siempre va a ser para algunos y no para todos igual yo quisiera recoger algo de lo que dijo Carlos que me produce un cierto temor que es una cosa para aclararla bien lo digo más o menos a propósito de la a propósito de la de la idea de hombre que hay detrás cuando uno forma ¿verdad? cuando uno tiene un currículo cuando uno tiene un currículo ¿cuál es la idea de persona que va a crear? ¿a dónde? ¿cómo vamos a llenar este vaso que son los niños de Chile? porque los niños de Chile están vacíos entonces ¿con qué lo llenamos? ese es el currículum ¿verdad? entonces claro y siempre se habla de que ¿a dónde quieren llegar estas personas? yo ahí tengo donde yo vuelvo a decir esto porque insisto en sacarlo del sistema político actual yo insisto en eso porque si no vamos a estar entre los propios músicos que ya nos pasó en la primera reunión que tuvimos buscar divorciado la posición claro divorciado la posición y lo que hay que buscar la causa es muy noble hoy todo el mundo estaría está de acuerdo no estaría está de acuerdo que no se puede quitar horas de música por las razones científicas que hay etcétera pero yo pienso que hay que entenderlo desde una perspectiva de Chile Chile si ya hubo Carlos planteó este panorama histórico desde el año 60 y del año 74 después pero anterior el año 60 y algo de 1892 y nosotros que entonces si ya tenemos una 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 perspectiva que históricamente hemos ido de a poco de a poco desapareciendo esto esto no es nuevo esto es de donde viene que nosotros queramos esto los propios chilenos cuando vemos el mundo entero queriendo otra cosa buscando otra cosa me acaba de llegar una carta fantástica muy bien escrita además que no lo conozco pero diciendo por qué en Inglaterra están aumentando todas las horas de música en toda la básica es muy impresionante entonces uno dice bueno nosotros vamos completamente al revés permíteme decir algo justamente que todo hace alusión a la experiencia de Inglaterra Inglaterra durante la última década ha hecho un esfuerzo enorme por desarrollar desde el estado políticas de formación musical una de ellas que es la que a mi más me impresiona fue una titulada manifiesto de música o music manifesto hace unos 5 o 6 años perdón 5 o 4 años atrás donde se unen el estado las universidades las academias particulares los músicos es decir la gente que hace música que no necesariamente está enseñando hasta la industria inclusive para fomentar la práctica musical graduada desde el estado otra iniciativa también implementada en el Reino Unido busca que en un plazo de 10 años todos los estudiantes toquen o hayan pasado por la experiencia de tocar un instrumento musical cuando uno ve esa experiencia que hay en el primer mundo con el cual desde hace poco tiempo Chile se está codeando con un terno barato pero se está codeando bien barato en la OCD uno ve esas experiencias del primer mundo se da cuenta que aquí no hay una distancia de kilómetros hay una distancia de años luz es decir nosotros tenemos una distancia actualmente tal vez de unos 80 años con respecto al primer mundo en lo que es educación musical los temas que ahora estamos discutiendo acá esos se discutieron ya hace muchos años allá y no hay que olvidar también que esto no es algo cultural aquí frecuentemente en nuestro país hay un dicho que dice es la raza es la mala no, esto no es la raza señores aquí hay unas condiciones objetivas que están fuera del contexto que generan unos cambios y generan unos modos de pensar en los años 50 Chile era líder en Sudamérica y uno de los líderes mundiales en la educación musical más allá que no haya estado presente en todas las escuelas pero para muestra un botón la International Society of Music Education la ISME la Sociedad Internacional de Educación Musical uno de los referentes que aglutina a más profesores de música en todo el mundo tuvo como primer vicepresidente perdón en la primera constitución de una mesa directiva a un chileno a Domingo Santa Cruz que en el periodo siguiente pasó a ser el presidente de la ISME una ISME que tenía entre sus miembros a conocidos músicos norteamericanos ingleses franceses y que tuvo también entre sus miembros al conocido Soltán Coday presidente también de la ISME y que por esos años hubo unas gestiones para traerlo acá estamos hablando de que hubo una época en que Chile sí tenía pensamientos sobre educación musical sí tenía buenas políticas y sí tenía algo que mostrar al mundo en ese sentido aquí insisto no es un tema de raza es algo que está relacionado con la política y con todo el contexto muy bien yo los he dejado hablar y dialogar a estos dos académicos y yo he tratado de interferir lo menos posible en esta segunda parte pero lo ha logrado señor para que ustedes expresen libremente sus pensamientos sus ideas y planteamientos en relación a este tema que sin duda nos entristece nos molesta y también nos preocupa Andrés a modo de resumen a modo de resumen como para ir cerrando ya esta edición especial de Musicreo sin antes de dar quizás algunos saludos a algunas personas que en estos días también han estado moviendo algunas cosas como Juan Pablo González por ejemplo que él ha estado con algunas comunicaciones con el Ministro de Cultura también con el Consejo Nacional de la Música también a Paula Huerte que ha estado enviándonos mail y comunicándonos algunas cosas también es la convocatoria de este de este día miércoles 30 a las 4 de la tarde en el Instituto de Música en Ejército 72 Metro Los Héroes invitar a los amigos que están escuchando esto que lo quieran bajar después de este audio lo pueden volver a escuchar a partir yo creo que desde la 1 de la mañana del día de mañana llegando a la casa se edita esto se suben volúmenes se bajan volúmenes que se yo y se sube a la red para que se pueda difundir lo pueden bajar de musicreo.blogspot.com musicreo.blogspot.com y para que se difunda en medio de la comunidad Andrés a modo de resumen ¿qué es el decreto 1363 y de qué manera afecta a nosotros los profesores y a los niños de Chile? a los niños de Chile los afecta directamente porque van a tener una hora menos de educación artística que ya no sé muy bien lo que es eso es el resumen mayor si la educación artística tenía cuatro horas ahora va a tener tres y esa educación artística podríamos haberla entendido entre dos horas de música y dos horas de artes visuales hoy son tres ¿cómo se divide en tres horas? en verdad va a ser muy difícil y vamos a quedar ahí eso es lo que hace el decreto 1363 el decreto 1363 no habla de muchas bondades que nos han dicho entre medio y que ojalá sean así solamente estoy hablando de lo que dice en el número el decreto 1363 ahora yo a modo de resumen yo te quiero contar que y agradecer que me que me hayas invitado en general mi experiencia como profesor nunca ha sido combativa no excepto en los tiempos que hubo que 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 no claro pero en el en el mi experiencia como profesor de música no ha sido y creo que aparece en este decreto una una cosa por la cual luchar pero que va más allá del que afecta nuestro trabajo sino que afecta a los niños a mí lo que me preocupa mucho son los niños de nuestro país porque ellos no tienen por qué terminar pagando ya nuestra propia nuestro propio pecado de alguna manera nuestra propia pobreza nosotros 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 los chilenos como como es posible que ya todavía estemos pensando que nos estén pasando estas cosas vamos para atrás en vez para adelante entonces yo en ese sentido obté en este año y en este momento de alzar la voz y ir a la radio o ir a o mandar las cartas que tenga que mandar o las reuniones que tenga que hacer porque es necesario y creo que es necesario sí Carlos para cerrar esta es la puerta para eso la llave oye yo quisiera sí refrendar las palabras de Andrés señalando que no es solo complementar más bien a mi juicio es lo que dice Andrés pero algo más se pierde la obligatoriedad de la enseñanza musical en el país no es lo mismo tener educación artística que tener educación musical no es lo mismo aunque pareciera ser lo mismo así como no es lo mismo tener un área grande de lenguaje y ahí tener castellano francés inglés y lo que sea no acá no es lo mismo así que por favor asumamos que hay una pérdida de obligatoriedad y con eso lo que estamos limitando es el acceso no de aquellos que siempre han tenido recursos sino que de aquellos que siempre no han tenido recursos eso es creo lo que a mi personalmente me motiva aquí hay un tema de acceso que el estado debe cuidar y que no tiene color político esto es una posición frente a lo que cualquier estado debe salvaguardar los derechos mínimos de acceso a la educación así a. t GETA T H Gracias por ver el video.